Aunque sabía que lo nuestro Era un sueño que era imposible Porque ya tenía su dueño Y sin embargo insistí Y loco me enamoré Con mi Dios cuanto la amé Que desespero Sufrí en silencio el dolor de mi herida Cuando me dijo que ya no, que ni modo Que ya me iba a dejar O perderías tu hogar Entonces la comprendí Bella y prohibida Y prohibida serás Para quien Quiera tus besos tener Serte fiel A tu cariño y pasión Poseer Bella y prohibida Y prohibida serás Para quien Quiera tus besos tener Serte fiel A tu cariño y pasión Poseer Bella y prohibida Y yo daría mi vida entera Por tenerla Entre mis brazos Entre mis brazos Por siempre Y poseerla Y hasta sería capaz Lejos, muy lejos Volar Nunca dejarla de amar Bella y prohibida Y prohibida Serás Para quien Pueda tus besos tener Serte fiel A tu cariño y pasión Poseer Bella y prohibida Bella y prohibida Con siempre serás Era que yo me sentía tu dueño Quiero solo Quiero solo un lindo sueño Bella y prohibida Con siempre serás Nunca más nadie Tendrá ese derecho Yo te adoraré en silencio Bella y prohibida Con siempre serás Y me hace falta El calor de tus besos No soporto el desespero Bella y prohibida Bella y prohibida Por siempre serás Yo con tu amor Volaría muy lejos Y te adoraría tan viejo Bella y prohibida Por siempre serás Que era que yo me sentía tu dueño Que era solo un lindo sueño Bella y prohibida Por siempre serás Por siempre serás Nunca más nadie Tendrá ese derecho Yo te adoraré en silencio Que orada y prohibida Nuy bien Ya Toda Déjame No live Nueva Con Claro Fall Dort